A todos nuestros amigos de El Aviso Magazine, no se pueden perder este 10 de febrero, 10, 9 Centro, el estreno por Telemundo de Operación Pacífico. Y créanme, yo los veo ahí, porque si no van ustedes, entonces el coronel Gabriel Pedraza va a ir por ustedes. Y eso no les conviene, chiquitos. Les mando besos. Muchas gracias. Una vez más de la mano de Telemundo, ¿cómo te sientes? Muy contento, la verdad que estoy feliz, feliz de poder estar nuevamente en otra super serie de Telemundo, que además creo que es muy peculiar, porque va a contar la otra historia, la otra cara de la moneda. Nos va a contar exactamente qué es lo que hacen los policías, cómo viven y cómo logran sus objetivos, cuando realmente están enfocados en lo que realmente les gusta, que es la justicia. ¿Y qué aprendices tú de esta serie? Eso, precisamente, que no es que siempre el bien gane, sino que el bien siempre tiene que luchar contra el mal de alguna manera. Y creo que eso es lo que yo aprendí, que no podemos estar juzgando a nuestros policías, que no podemos estar generalizando y diciendo que todos son malos. Si no, yo estoy diciendo y es lo que me hizo pensar siempre esta serie, cuántos policías hay por cada ciudadano. Eso me parece importantísimo, que todos nos pongamos a pensar y hay que tener un poquito más de respeto por estos seres que dedican su vida a cuidarnos y que están patrullando toda la noche, que están arriesgando su vida, que están buscando de alguna manera mantener el control de una sociedad. Y creo que eso merece mucho, mucho, mucho respeto. Muy bien. Y también, de una cierta manera, como respetar también a nuestros líderes, ¿no? Como los alcaldes, los presidentes también, ¿no? Porque a veces como que nos pasamos de la raya tal vez con memes y burlas, ¿no crees? Pues sí, mira, entendamos que el hispano siempre tiene esta forma jocosa de ver la vida, esta forma hot de ver la vida. Y creo que la comedia es parte de nuestro lenguaje, pero creo que tienes razón. Creo que hay que aprender a escuchar, ¿no? Y también, si están equivocados, hay que aprender a hablar, pero no a criticar, no a señalar, no a hacer una cosa que no tenga ningún tipo de consecuencia. Si uno va a opinar, entonces uno se mete, lo hace bien y se queja de la manera como se tiene que quejar por los medios que tienen que hacerlo. Al igual, de la otra manera, aplaudir cuando las cosas se hacen bien. Cuéntame de tu personaje en Operación Pacífico. Jorge Camacho, un abogado, esposo de nuestra superprotagonista, nuestra superhéroe en la serie. Ellos tienen un par de hijos, son maravillosos. Él, literal, da la vida por esos niños. Pero, digamos, ya como persona, como esposo, no es tan ejemplar. Él siempre alega que, como no le dan cariño en casa, él va a buscar cariño por otro lado y paga por eso. Entonces, le gusta la fiesta, le gusta, digamos, un poco la fiesta pesada, irse de prostitutas. Es un personaje complejo, pero muy rico de hacer uno como actor, porque estoy seguro que en ciertas cosas la gente se va a enganchar con el personaje y le va a caer bien. En otras, definitivamente, no. Entonces, ese era como el reto principal de este personaje y definitivamente le va a hacer la vida imposible a Amalia durante un buen tiempo. Pero sin dejar de tener esa conexión de ser los padres de sus hijos, de amar a esa mujer, así sea de una manera errónea o enfermiza. Hay una cosa ahí que, de amor y odio, pero es por la impotencia de que su mujer no haga lo que él quiere. Muy bien. Y en la vida real, ¿tú cómo crees que sea la igualdad de género? ¿Tú crees que seamos iguales o no? No, mira, para mí eso es un tema que es que ni siquiera lo hablo porque para mí es muy, muy normal. Para mí es muy normal desde hace años tener jefas, tener productoras que sean mis jefas, tener directoras. Entonces, para mí es normal. No es una cosa nueva como decir, uy, en ese puesto está una mujer. Para mí es absolutamente normal. Y sé que va a seguir siendo así y ojalá mujeres al poder que se adueñen de todo, que sean las presidentas. No queremos más presidentes hombres, no. Todas mujeres, ya. No, para mí es muy normal y lo celebro. Lo celebro porque si esa persona está ahí es porque lo vale. No es porque si es hombre o mujer, si es blanco, si es chiquito, si es gordo. No, no, no. Tú te ganaste ese puesto, punto. Te lo mereces. Ya. Muy bien. Y ya viene el 14 de febrero. ¿Algún tip para los hombres o para la mujer? ¿Qué es lo que deben de hacer o lo que no deben de hacer? Yo, en particular, para mí lo que es 14 de febrero es una fecha comercial más. Uno tiene que ser amoroso y detallista los 365 del año. Pero, si me preguntas, yo soy bien clásico. Regalen flores, llévela a cenar, háblele bonito. Yo me voy por ese lado. Para la mujer. Para bailar reggaetón, no importa. ¿Y para la mujer? Que sea atrevida o que no sea atrevida el 14 de febrero. La mujer, cuando está en la cena, cuando está con el público, toda una dama. Pero en la cama, ahí lo dejo.